Nace un nuevo concepto de comunicación en Internet. Cádiz Book es ahora también tu diario de noticias. A nuestra red social, con contenidos propios, le incorporamos toda la información que te interesa. Carnaval, Semana Santa, el Cádiz Club de Fútbol, artículos de opinión y servicios públicos. Disfruta ya de nuestro nuevo formato. Y además te ofrecemos a la carta todos los vídeos de las agrupaciones del concurso del Teatro Falla 2011. Entra en la web líder de contenidos gaditanos. Entra ya en cadizbook.es Constitución de 1812 Artículo primero. La Nación Española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Artículo segundo. La Nación Española es libre e independiente y no es ni puede ser patrimonio de ninguna familia ni persona. Artículo tercero. La soberanía reside esencialmente en la Nación y por lo mismo pertenece a ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. Artículo cuarto. La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos que la componen. Cada mañana a partir de las ocho le damos los buenos días en Onda Cádiz Radio con Guillermo Riol. Están escuchando Onda Cádiz Radio. Bueno, seguimos en nuestra mañana y hoy toca tiempo, en este momento, para la historia. Javier Fornel, muy buenos días. Buenos días, Manoli, buenos días a todos. Las puertas abiertas de par en par para que entre toda la historia, las anécdotas, las cosas buenas, las cosas malas, para aprender de las buenas, para no caer en las malas. Bienvenido. Hoy te veo muy sonriente, Javier. Sí, sí, porque reconozco que cuando comentábamos el otro día de hablar del Marqués de Comillas, obviamente yo no conozco toda la historia de Cádiz. ¿Qué decías tú? ¿Decías tú? No, 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 de Apodaca, de Apodaca. No, pero muy poquito, muy poquito Marqués de Comillas. No, es que Marqués de Comillas es la calle, la Alameda es Apodaca. Pero está dividida en dos partes la Alameda. La Alameda, una parte es Apodaca y la otra es Marqués de Comillas. Las calles. ¿Qué calles? La calle paralela a la Alameda. Vamos, yo porque lo estuve recorriendo allí, tiene los carteres, pero la Alameda siempre ha sido entre Apodaca. Pero vamos, el monumento es de la Alameda, Marqués de Comillas, y Antonio López está en todo el casco antiguo de Cádiz, ¿no? Sí, sí, sí. Que es el padre. Que es el padre, que es el padre. Realmente, al meterme en el personaje, venía carcajadas para acá porque vaya dos personajes habría que decir. Pero bueno, ¿eh? Y como de nada surgió algo tan inmenso, ¿no? Sí, porque absolutamente de nada. Hay que pensar que Antonio López y López, Antonio López López, porque él es Antonio López López, y a lo largo del tiempo va a empezar a meterle otros segundos apellidos y le van metiendo más, y que lo hace como más nobiliario, ¿no? Pero el padre es Antonio López López, pues es Antonio López López, hijo de una pescadera. Es huérfano además de padre. ¿De Cantabria era? De Cantabria, de Comillas. De Cantabria, de Comillas, de un pueblo precioso de Cantabria. Sí, pero es un pueblo muy bonito. Se le muere el padre, ¿eh? Se le muere el padre y con muy poquitos años, él ya con 10 años, la madre no puede mantenerlo y lo manda con los familiares. Que estaban aquí en Cádiz trabajando. Que primero están en Lebrija, también pasa por Lebrija, Jerez y Cádiz, pasa por los tres sitios, un poco va rotando. Y coge un poquito de dinero para poder volver a su casa. Claro, pero ojo, señoras y señores, ojos al dato, como diría aquel locutor de deportes. Ojos al dato porque tenía 10 años tan solo cuando llega a Cádiz, ¿no? Sí, sí, está de los 10 a los 14, está por aquí. ¿Y duerme en los ultramarinos debajo del mostrador? Sí, sí, en las tiendas de los familiares. ¿Con 10 añitos? Donde puede, allí donde puede acurrucarse, allí se metía y va cogiendo un poquito de dinero. Seguramente lo que le sirvió fue para aprender mucho. Señores y señores, presten muchísima atención porque por algo tienen en nuestras calles esos rótulos con esos nombres que muchas veces decimos, ¿quién sería? ¿Y por qué lleva esta calle el nombre de este señor? Antonio López, seguro que mucha gente se ha preguntado quién es Antonio López. Una boca calle de la Plaza de España que va para la Plaza Mina. Sí, sí, sí. Donde está el... La tienda Friki, para el que sea Friki. Y la Casa Pinillo, ¿no? La Casa Pinillo. Etcétera, etcétera. Y esa casa tan bonita con los leones, ¿no? Sí, la de la Cámara de Comercio. Bueno, pues esa es la calle Antonio López y lleva ese nombre por un señor que nació en un pueblecito de Comilla, en Cantabria, que era absolutamente pobre y que llegó a Cádiz con 10 años, dormía debajo de los mostradores. Donde podía y empieza a aprender. Yo creo que es lo importante, ¿no? Que empieza a aprender. Empieza a aprender esa vidilla del comercio, de ese cántabro comerciante que es el que viene aquí. Empieza a aprenderlo. Y empieza a sacar un poquitín, muy poquito de dinero. Lo justo para que con 14 años poder volver a Cantabria durante muy breve periodo de tiempo para nuevamente venir a Cádiz y conseguir un pasaje para un barco hacia Cuba. Su ilusión, su sueño era embarcarse y irse a las Américas, ¿no? Hacer las Américas. O sea, esa frase de hacer las Américas es su sueño, enriquecerse en las Américas. Y lo consiguen, ¿eh? O sea, él se va para América y prácticamente desde que llega empieza a trabajar de todo. Cuando lo buscas en la fuente, porque este hombre ha dejado mucho archivo documental, aparece como mozo para todo. Citado como tal mozo para todo, junto con un amigo también de Comilla. Hizo absolutamente de todo. Cargar barco, descargar barco, malverdez, malvender, perdón. Allí por donde pudiera, un poquito de cojo de aquí, viento por allí. Lo que podía, un busca vida, sí. Hasta que al final con su amigo consigue un pequeño barquito, fletarlo. Ni siquiera es un barco, es un... iba a decir un cayuco. Bueno, una barquita que consigue llenar de harina, la llena en La Habana y se va a Cuba, a Santo Domingo de Cuba. Santo Domingo es San Juan de Cuba, ¿no? Que es la... bueno, a la otra gran ciudad de Cuba que está en ese momento más desabastecida. Pensemos que ya es el final de la época. Bueno, es el principio del siglo XIX, pero a mediados del siglo XIX casi ya. Y ya las colonias empiezan a estar un poquito de capa caída, por así decirlo. Entonces, él va a llevar ese barquito cargado de harina y con lo que va a sacar va a seguir comerciando. Y a partir de ahí va a empezar a hacer sus fortunas. De haber ido picando poquito a poquito, puede comprar un pequeño lote de harina, por así decirlo. Y guardar, 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 no gastar. Y llevarlo a otra ciudad, donde la situación está bastante peor, y poder venderlo y enriquecerse en otro lugar. Claro. Ese va a ser el inicio de su negocio. Ya digo, es el hijo de una pescadera, es huérfano de padre, y esas ansias de superarse, es inteligencia también. Esa inteligencia le va a ir haciendo... Luego se va a dar cuenta que hay otros negocios más lucrativos a lo largo de su vida. Y además no va a tener miedo de arriesgarse. El otro día cuando hablábamos de... se me ha ido el nombre del que estuvimos hablando el otro día. Apodaca. De Apodaca. Tú preguntabas que cómo era su carácter. Y era complicado explicarlo. Lo de este hombre está claro. Él es ambicioso. Y no le va a importar los métodos. Pero también es muy inteligente. Muchas veces la ambición y la inteligencia van a aparecer. Que eso no es malo ser ambicioso, ¿no? No, no, no es malo. Y menos si eres pobre y quieres salir de la pobreza, ¿no? Todo lo contrario. Porque después fue un hombre inteligente y fue un hombre arriesgado también. Porque él se va a endeudar. Va a llegar un momento en el que va a deber, por ejemplo, 100.000 pesetas. De aquella época, ¿no? Sí, sí, estamos hablando de 1.840, 1.850. Eso eran millones ahora comparado con ahora, ¿no? Sí, yo muchas veces lo comparo incluso al euro, ¿no? Prácticamente. 100.000 pesetas no van a ser 100.000 euros, pero casi, casi. Podemos casi extrapolarlo. Es muchísimo dinero. Es mucho, mucho dinero de la época. Lo va a deber. Y eso va a hacer que se case. A mí es que me hace mucha gracia esa parte. ¡Pega el braquetazo! Y este hombre da el braquetazo. Se busca una catalana que vive en Cuba y pega el braquetazo. Y se casa. Se casa con esta Luisa Brú, que ya digo, vive en Cuba, pero es hija de catalanes, de familia catalana. Y con la dote consigue pagar una parte. No todo, pero sí una parte. Lo más importante de ese casamiento no es solo la dote, sino que va a venir a Barcelona. Bueno, va a ir a Barcelona, ¿no? Va a irse a Barcelona y en Barcelona va a entrar en contacto con toda la familia, con la familia Brú. Va a empezar a convencerlo de la importancia del negocio con América y va a empezar a ir montando una pequeña red, por así decirlo, comercial. Poquito a poco, con Cuba. Va a volverse a Cuba, estamos hablando pues en una época, bueno, 1846-47. Y va formando esa pequeña flota de buques, ¿no? Va formando, sí, en ese momento lo que consigue que la familia le ayude a mantener un buque. Y se vuelve a Cuba y en Cuba parece, bueno, parece no, los archivos lo demuestran que se dedica al tráfico de esclavos. Pensemos que es una actividad muy, muy lucrativa, pero que en el Reino de España, los Reinos de España está prohibida. Claro, pero aunque estuviese prohibido en aquella época, en aquellos años, casi todo el mundo lo hacía, ¿eh? Si no, casi todo, no, porque no sería lucrativa. Hombre, que estuviese mal, sabemos que está mal, ¿no? Entonces y ahora, ¿no? Sí, prácticamente todos tienen en el clavo. Pero que lo hacía todo el mundo a escondida. Claro, sí, sí, lo que pasa es que vender esclavos no lo hacía tanta gente, porque si no, no sería lucrativo. Si todo el mundo vende un esclavo, por precio baja. Pero sí que es cierto que es una actividad que está mal vista, pero que se hace. Y aparte va a comprar tierras de cultivo y va a empezar a plantar, pues, productos, estos americanos, con azúcar o caña de azúcar o otra serie de productos, para también eso, exportarlo hacia España. De todas formas, él va a ir viendo poco a poco, porque él va a estar, en ese momento, va a estar a caballo entre Cuba y Barcelona. Va a darse cuenta que el negocio no es ese, que hay otro negocio mucho más importante, que es el correo, el tráfico, de una isla hasta la península. Y va a conseguir, en una subasta pública, hacerse con el correo de Cuba. Pensemos que el correo de Cuba es una empresa de transportes y correo que lleva toda la correspondencia que va desde España hasta Cuba y que vuelve. Eso le va a hacer inmediatamente necesitar más barcos. Y va a ir construyendo más barcos, obviamente. Los va a ir poquito a poco, los va a ir teniendo. ¿Cómo fue subiendo el hijo de la pescadera? Va subiendo, sí, porque llega un momento en el que no solo va a tener ese correo, que lo tiene en 1850 y tanto, sino que, por ejemplo, a partir del año 60, de 1860, con todas las guerras coloniales que va a tener, o americanas, si queremos decirlo, lo que va a tener España, va a conseguir ser la naviera que realice el transporte de las tropas. Eso, obviamente, le va a reportar muchísimo, muchísimo, muchísimo dinero. Le va a granjear el favor del rey, de Alfonso XII, 12 en esta época, parece que. Sí, porque el XIII es el... Sí, Alfonso XII. ¿Y cuándo le concede lo del marqués? Que es el que le concede el título del marqués y muy poquito después le concede el título de grande de España. Pensemos que, volvemos a lo mismo, es el hijo de una pescadera, el hijo huérfano de una pescadera, que no tiene un duro, que acaba viviendo debajo de, durante mucho tiempo, debajo de mostradores en Cádiz y que acaba siendo grande de España. Ha ido una evolución, una evolución, una evolución, que va a ir demostrando su importancia. Es un hombre que fundó la compañía transatlántica, la que, bueno, una de las grandes compañías. Una de las más importantes. Sí, sí, de las más importantes y que ha durado hasta hace muy poquito, que cambió nombre, va a fundar el Banco Hispano Colonial. Decíamos antes que cuando se casa con Luisa tenía una deuda de lo que serían unos 100.000 euros, unos 100.000 pesetas. Cuando funda el banco, invierte en el banco, en la fundación del banco, pensemos que no es su única empresa, que tiene muchísimas más, invierte en el banco más de 10 millones de pesetas. Como en un periodo de aquella época. Y el banco lo funda en 1876, no han pasado ni 50 años. O sea, es que han pasado 25, 30 años y ha hecho una grandísima fortuna. Porque si invierte esos 10 millones de pesetas, tiene muchísimo más. Entre otras cosas, porque esos 10 millones de pesetas van a ir para el mantenimiento de las tropas españolas. Sobre todo cuando vaya avanzando el tiempo y llegue la guerra de Cuba, se va a notar mucho esa inversión, aunque él ya estará muerto, esa inversión inicial que él ha hecho, que va a mantener todas las tropas que estaban allí o que estuvieron también en Filipinas, porque también va a tener comercio con Filipinas. Y los favores que a cada momento el rey le pide, ¿no? Le pide, sí, sí. Porque es a cada momento, ¿eh? Prácticamente a cada momento, sí, sí, sí. Quizás más con el hijo, pero con el padre también, prácticamente a cada momento. Bueno, el hijo es la cara y la cruz de la monja. Sí, sí, son la cara y la cruz. Porque el hijo es un santo varón. Sí, pero antes hay que hacer una última cosa de lo que yo creo. De Antonio, del padre. Funda el astillero de Matagorda, que quizás sea una de las grandes cosas que tenemos en Cádiz. Por eso, cuando lo vemos y vemos su historia, su historia no está vinculada a Cádiz de por sí. Aunque algunos de los navios que tenga salen de aquí, muchas de las compañías salgan de aquí, él no está aquí, él está entre Barcelona y Cuba. Pero es que funda el astillero de Matagorda. De hecho, en Matagorda hay una capilla... Bueno, yo no la he visto, pero dicen que es muy bonita. Y hay un monumento también de homenaje a él, al primer marqués de comillas. Pensemos que el monumento que está en la Alameda está dedicado al segundo marqués de comillas, a su hijo. Al hijo, a Claudio. A Claudio, pero este está dedicado a él, a Antonio. Es un personaje que para Cádiz ha sido importante por lo que significan los astilleros. Fíjate cuánto trabajo dio a nuestra gente. Son los nuestros. Son los astilleros de la bahía, al fin y al cabo. Y dio muchísimo trabajo. Y lo ha seguido dando y lo sigue dando. Pues fue él, ya con eso, merece su calle. Y merecería una plaquita abajo que dijera, primer marqués de comillas, fundador del astillero de Matagorda. Verdad que sí. Lo merece. Para que la gente sepa, no solamente a través de este programa, sino cuando veamos esos nombres, que sepamos por qué lleva la calle ese nombre. Sí, porque muchas veces no sabemos quiénes son. No lo sabemos nosotros. Imaginamos el que viene de fuera. Bueno, pues Antonio López ya sabemos por qué se llama Antonio López. Por este gran cántabro nacido. Bueno, fundador de comillas, ¿no? De la universidad, ¿no? Sí, sí. Él cuando lo funda, funda el seminario menor. Tan preciosa, tan bonita como es. Pero sí es el que construye el edificio. El que funde realmente la universidad, el que financia la universidad va a ser su hijo. Es Claudio. Porque de hecho él muere en 1883, al poquito de poner la primera piedra y se muere, como quien dice. Pero luego llega su hijo, que su hijo es... Pues si este... Hemos dicho que se dedicaba al tráfico de esclavos. Que pega el braguetazo. Que seguramente no sería una persona muy de fiar en lo personal, porque cuando haces esa fortuna, alguna puñalás pegado. O sea, todo eso es la realidad, ¿no? Cuando haces una fortuna tan, tan rápido, por mucho que tengas inteligencia y viendo un poco lo que hay, pues bueno, algo de maldad tienes que tener. Y no se dice de él cómo era su carácter, el carácter de Antonio López. No. No, no, el perfil que tenía. Pero es eso, es ir extrayéndolo. Entonces, es un hombre ambicioso, es un hombre que se hace a sí mismo. También es la época que permite que se formen. Es un hombre que se arriesga, que no le importa arriesgarse y deber mucho dinero, porque él va a llegar a deber dinero a mucha gente, aunque luego... Es un hombre que luego va a apoyar muchísimo a su familia, porque de hecho, sus empresas... Pensemos que no va a tener solo la Transatlántica ni el Banco Central. Va a tener, por ejemplo, Ferrocarriles del Norte, va a ser suyo. Va a ser director del barco mercantil. Va a tener una minería en la zona asturiana. Y los primeros barcos de vapor es de ellos, ¿no? Los primeros barcos de vapor son suyos. También. Hace nueve barcos de vapor para poder llevar las tropas a América. Es decir, es un personaje, ya digo, el ferrocarril, es un hombre que está... Que no es solamente la suerte, es la inteligencia también tan grande, ¿no? Yo no he hablado nunca de suerte en él. No, no, no. No he hablado de suerte. La inteligencia, ¿no? La suerte hay que ganársela, hay que hacerla. Claro que sí. Y de no tener... Es que no tenía absolutamente nada de dinero. Pero era... Y lo más curioso es que una vez que llega, lo que hace es que se rodea de su familia, tanto de sus hermanos como de sus cuñados, y los enriquece. Claro. Enriquece a la familia. Se apoya en ella. Esa idea de familia la va a tener. Y la idea de sus raíces en Cantabria, en comillas, que la va a convertir en uno de los grandes sitios, uno de los grandes centros de la España. Entre las cosas porque va a conseguir que los reyes vayan durante dos años seguidos a veranear a su casa. Que un rey vaya a veranear a tu casa, en aquella época, es lo máximo que puede ocurrirle a ninguna persona. En comillas, ¿no? Y consigue que vayan a comillas durante dos años seguidos. Y eso hace además que comillas se convierta en el sitio de veraneo. Qué pueblo más bonito de Cantabria, de Santander. Es maravilloso. Muy bonito. Bueno, pues esa es la parte de Antonio López, de la calle Antonio López, y del nombre de esa calle, de esa persona por la que lleva su nombre. Y luego, ese monumento que tenemos en esa alameda tan romántica, tan bellísima, el marqués de comillas. Bueno, y además ese monumento está lleno de simbología. Está lleno de simbología, sí, sí. Me he traído la simbología. Empezamos por la simbología. Sería imposible de recordar. Lo primero es que el monumento, hay que decirlo, está dedicado a él por toda la labor que hizo a favor de la Unión Hispanoamericana, de España y de América. Por eso lo hacen. Bueno, de hecho, el monumento lo hace la Academia Hispanoamericana. Aunque está sufragado con dinero, se hace un sufragio público y financia tanto población civil de Cádiz como población americana. Realmente el que mueve todo eso va a ser la Real Academia Hispanoamericana. Bueno, pues el monumento que es espectacular, cualquiera que lo haya visto, sabe que es espectacular. De arriba a abajo, habría que decir que tiene, a ver si lo encuentro. Bueno, simula un barco de vela. Realmente si lo veis, sí es cierto que tiene una forma extraña. Pero en cuanto a su simbología... Como la prueba, ¿no? O la prueba de un barco, ¿no? Como la prueba de un barco, sí, sí. Sí, con su vela vista desde el frente realmente. Lleva lo que sería... Si alguno se acerca, verá que tiene cuatro medallones, que quizás sean de los más interesantes. Uno de ellos es la cabeza de Cervantes, por ser el padre de las letras. Pensemos que el monumento se inaugura al Día de la Hispanidad. Otro de los medallones es Colón, como descubridor de las Américas. Otro de ellos es la Carraca, la Marigala, Marigalana. Vaya nombrecito. Esto es como Metacrilato, que hoy me ha salido el tirón, pero no sé qué va a decirlo. Bueno, la Marigalana, que es su primer barco. Bueno, es uno de los primeros barcos que sale desde Cádiz. Además que tiene una... Ese barco tiene una especie... No una leyenda, pero casi. Es que es uno de los barcos que va a llevar alimentos a las tropas en Cuba. Y él le dice, él es muy patriota, entonces él le manda un telegrama al capitán del barco y le dice, aunque tengas que perder tu vida, lleva a las tropas porque están en juego la vida de nuestros soldados. Y el barco no va a llegar, va a quedar prácticamente varado, perseguido por tropas americanas, por tropas ya norteamericanas. Pero el capitán va a dar su vida en el barco. Entonces es un poco también la simbología de lo que era este hombre. ¿Y la pierde la vida el capitán? Sí, la pierde la vida el capitán. ¿Y los soldados también? Muchos de ellos también. Y hacen un paralelismo entre ese barco y la Santa María. O sea, un poco como las dos formas de unificar la unión entre España y América. Y en la otra placa está el barco Cantabria, que es el primer vapor español. Que forma parte de esa compañía transatlántica, que es el que él funda. Y es el primer vapor que hace también la ruta. No solo el primer vapor español, sino el primer vapor que hace la ruta. Además, pues bueno, tenemos los escudos de Cádiz. Tiene puestos los escudos de Cádiz, el de la Academia Hispanoamericana, obviamente, por ser la que lo hace. Arriba del todo tiene el genio del cristianismo. Yo ahora mismo así, de memoria, no recuerdo cómo es. Lo reconozco. A ambos lados tiene dos efinges. Esa sí la recuerdo. Una tiene un gorrito de estos, que yo le llamo catalán, pero que no es un gorrito catalán, que tendrá su nombre. Las tiene también a los lados, representando también un poco la importancia de las Américas. O sea, realmente todo está cargado de simbología. Y también el gusto de él, la efigia de Claudio. Y también, por supuesto, el gusto de él, con su leyenda o homenaje a la constancia propagandista de la Unión Hispanoamericana. ¿Y de Antonio López, del padre? No, no, no. Nada, solamente Claudio. Solo de él. Es que hay que pensar también que son personajes totalmente diferentes. Totalmente distintos. Ya hemos visto un poco el padre. Bueno, pues, el hijo, a día de hoy, está en proceso de beatificación. Es todo lo contrario. De hecho, uno de los... Es que él quería ser sacerdote, pero no le dejaron, ¿no? Sí, no le dejaron, porque él es el cuarto hijo de su padre. Y en este caso, sí, quizás, la mala suerte habría que decir para él, porque, vuelvo a lo mismo, como tú decías, él quería ser sacerdote. No puede ser lo que tú sientes, ¿no? No puede ser porque su hermano muere. Entonces, se convierte en el heredero de una grandísima fortuna. Y tiene que seguir llevando el negocio, ¿no? Y tiene que seguir llevándolo. Pero va a realizar una vida absolutamente cristiana. Y benefactora, ¿no? Y benefactora a todo el pobre, a todas las personas. Sí, de hecho, se dice que él iba repartiendo dinero siempre. Y uno de los momentos más claves o más culmenes de su vida es cuando, en 1893, explota un barco en Santander. Un barco que no es suyo. Y él está en Barcelona. Y manda médicos, manda todo. Manda médicos, manda sacerdote. Entonces, flota un tren de su propia compañía en la que él también va y durante cuatro días está en Santander ayudando a los heridos y a los familiares de los muertos porque murieron muchísimas personas. Y va repartiendo también dinero. Y cuando el ayuntamiento de Santander le dice que quiere hacerle un homenaje por esa labor que ha hecho... Él no quiere. Él no quiere. Para nada. Él dice que él no merece ningún homenaje. Que él lo único que ha hecho es lo que hubiera hecho cualquier cristiano. Y no consintió de ninguna manera, estando vivo, que nadie le hiciera una escultura ni le hiciera nada. No, no, no. Absolutamente. Nada, 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 nada. Bueno, de hecho, él muere en el 23 y la escultura de Cádiz se hace en el 22. Es prácticamente lo único... Pero él no está aquí. Está ya al final de su vida y él no. Es prácticamente el único homenaje. Y además, no es un homenaje que se le haga por su vida privada, por así decirlo. Sino que se hace por su labor. Por su profesión. Por su profesión y por su labor. Pero en ningún momento nadie... O sea, nunca quiso que se lo homenajeara. Es un hombre, ya digo, muy muy curioso. Es un hombre que en 1894, por ejemplo... Pensemos que estamos en una época muy muy religiosa. Pensemos que el poder marchar a Roma no es fácil. Y que sin embargo mucha es la gente que quiere ir. Bueno, pues en 1894 él organiza una peregrinación a Roma. Una peregrinación de obreros a Roma. En la que él lleva a Roma a 18.000 obreros. A los que le financia esa peregrinación. Es otro... Que a lo mejor a día de hoy a nosotros nos parece buena. Pero es otro motivo. Bastante, bastante importante, significativo de su vida. Hay leyendas. Hay muchas leyendas sobre él. Hay una leyenda que dice que intenta comprar la ciudad de Roma. Para regalárselo al papa. La propia ciudad, ¿no? Son entrañadas las leyendas. Pero también incluye la fortuna, la gran fortuna que tuvo este hombre. Es un hombre al que el rey llama continuamente. Pero continuamente. O sea, tiene contacto directo con el rey. El rey llama a pedirle consejos. De hecho, se cuenta que un año que entra dentro de esa, volvemos a decir, esa leyenda. Y ese halo casi de milagro y de santo que va a tener este hombre. De espiritualidad, de misticismo, ¿no? De santidad. De santidad. Incluso de santidad. Porque se cuenta que el rey está en un mal momento. Necesita su ayuda. Quiere hablar con él, pero que él está en Barcelona. Y que él llama el rey. Porque era consejero del rey. Porque era consejero del rey. El rey está en Madrid y él está en Barcelona. Y lo llama. O sea, intenta hablar con él. No consigue localizarlo. Están comiendo. Y en un momento dado el rey se levanta y se va a su habitación. Y contado por el propio rey. Es decir, son palabras que el rey va a decir delante de mucha gente. Él dice que el rey comenta que él necesita hablar con el marqués de comillas, con Claudio. Y que en ese momento Claudio entra por la puerta. Y le da consejo. Y le cuenta todo lo que necesita. Y se va. Entonces el rey, cuando este se va, vuelve a salir al salón. Y en un momento dado necesita volver a hablar con él. Y llama a los criados y le dice. Quiero hablar con el marqués de comillas. Por favor, tráiganlo. Y los criados le dicen. Majestad, el marqués no está en Madrid. Está en Barcelona. Y el rey vuelve a decir. No puede ser. Acabo de hablar con él. Como un milagro, ¿no? Y vuelve a repetirle que está en Barcelona. Y el rey llama a Barcelona. Y efectivamente está en Barcelona. Entonces el rey siempre dijo. El marqués decía que eran suposiciones del rey. Y el rey decía que era un milagro del marqués. Era un poco, ¿no? Hasta el punto ya digo. Que se le ha luego terminado por Beatific. Intentar Beatificar en el proceso. Es un hombre, por ejemplo. Bueno, en esa peregrinación que hace. Que también es importante para nosotros. Se Beatifica al Beato Diego de Cádiz. Seguramente él tendría su parte de ayuda económica para la Beatificación en ese momento. Pensemos que una Beatificación no es barata. Y él seguramente apoyaría ese proceso. ¿Ah, sí? ¿Las Beatificaciones cuestan dinero? Cuesta dinero el proceso. O sea, conseguir recaudar toda la información para saber si alguien es beato o santo. Eso cuesta, ¿no? Y que sean verídicas esos datos. Cuesta, o sea, comprobar que son verídicos realmente. Al fin y al cabo es una investigación que debe de costar bastante dinero. No nos engañemos. Hay gente, Juan Pablo I, obviamente. Juan Pablo II, perdón. No hace falta una gran investigación para saber que es un santo. Pero a otros personajes sí es necesario investigar un poquito. Pues es una de las, ¿no? En esa peregrinación que hace en el 94. Es una de las cosas que va a hacer. Y va a ser uno de los fundadores de Acción Católica. Yo reconozco que para mí que sea uno de los fundadores de Acción Católica es muy importante. Porque yo soy ahora mismo delegado de Manos Unidas. Y somos herederos de las mujeres de Acción Católica. Entonces, en parte es mi fundador. Fundó Acción Católica porque él vio que la labor que se estaba haciendo no era la correcta. Que la caridad que se estaba ejerciendo no era la buena. Y que había que cambiar la forma de hacer la caridad. ¿Cuál era la que se hacía y la que se empezó a hacer a partir de ese momento? Era una caridad de ricos mirados desde el punto de vista del rico. Es decir, no siempre se apoyaba a quien hacía falta, sino a quien más se veía. No sé si me explico. No. Era una caridad para hacerse notar. Para aparentar. Para aparentar. No de corazón y para ayudar a los demás. Sino para que la gente viera que yo era muy bueno. Mesita Pepitoria con todas las señoras de Postín. Dándole pobrecito un poquito de pan. Y él ve que no. Que hay que dar un paso más. Pero no por querer ayudarlo. Sino para que la gente vea la santidad buena. Y él ve que hay un paso más. Que la caridad no hay que mostrarla, sino que hacerla. Y que había que llegar más allá. Y llega más allá. Pensemos que Acción Católica, que a día de hoy sigue funcionando, va a llegar más allá. Y ya digo, esto es 1880 más o menos cuando se funda. Y un siglo después se funda Manos Unidas que a nivel ONG y calidad, aunque sea solidaridad. Porque la palabra caridad está muy denostrada, pero es lo mismo, caridad y solidaridad. Está muy avanzado respecto al resto. Y somos herederos de este hombre y de esta política. Pensemos que él muere en el 23 y él hasta el 23 va a estar en Acción Católica. Es decir, que le va dando su carisma. Es un hombre, ya digo, muy importante desde el punto de vista... Primero va a seguir teniendo su fortuna, va a seguir dando mucho. Pero es muy importante también por lo que nos ha llegado. Y por el ejemplo que dio. Por el ejemplo que dio como persona. De a pesar de tener todo, saber... Quizás porque sabía de dónde venía su familia, que también es posible. Pero cómo supo que la riqueza hay que repartirla. Y lo llevó a rajatabla. Entonces es un hombre que realmente merece ese monumento. Y que cuando pasemos por ahí... Y recordemos, veamos el hombre y sepamos... Bueno, sí, la Unión Americana. Pensemos que no es solo la Unión Americana. Sino que fue un gran benefactor para Cádiz, para Comillas, para Barcelona. Y para todo aquel que lo necesitó. Porque era un hombre que repartía dinero llegado al caso. Obviamente sin pedir nada a cambio. Que ayudó a todo aquel que se lo pidió. Fue un hombre realmente... Sí, fue un sacerdote laico, se podría decir en muchos aspectos. Pues eso, el esfuerzo, el trabajo que partió del padre. Siendo tan pobre y llegar hasta donde llegó. Y luego eso, el benefactor de su hijo. Y esa caridad que repartía a todo aquel que le hacía falta. Sin mirar nada. Ni otra cosa. Eso fue lo que le hace un poco más grande. Al tenerlo todo, no preocuparse. Y además, volvemos a lo mismo. No era un hombre que buscara el homenaje. No era un hombre que buscara... Como todos los grandes. Como todos los grandes. Yo supongo que si a él le dijeran a día de hoy, si volviera a la vida y le dijeran, te vamos a hacer beato, él diría que estás jugando. Yo no soy nadie. Es que estoy absolutamente seguro. Nos ha dejado, desde el punto de vista cultural, también una de las mejores, mayores instituciones culturales de este país, que es Comillas. Que es la Universidad de Comillas. Muy vinculada a los jesuitas, pero una de las mayores instituciones culturales de este país por todo lo que conlleva, a nivel de educación, esta universidad, que es absolutamente magnífica en todos los sentidos. Oye, por otra parte, ya terminamos. Debajo del monumento una biblioteca, ¿no? Debajo del monumento una biblioteca popular. ¿Ya no? Está cerrada a día de hoy. Muy cerrada. Pero sí que una biblioteca popular. Regalo de la Real Academia Hispanoamericana al pueblo de Cádiz. Un poco para fomentar la cultura y la lectura y la educación. ¿Tú la has visto? Desgraciadamente no. Estoy loco por entrar. Pero me temo que como no parte la cerradura y me cuele sin que me vea la policía local va a ser complicado y no estoy por el vandalismo. Avísame cuando vayas a hacerlo. No estoy por el vandalismo. La verdad es que no me va el vandalismo. Intentaré conseguir los permisos para entrar a verla. Pues me gustaría también. Pero es un sitio, bueno, ya digo, fue un regalo de la Real Academia a la ciudad de Cádiz como el propio monumento. Y bueno, está ahí, que quizás debiera recuperarse. O por qué no abrirlo y preparar un pequeño museito, un centro turístico, que por aquella zona no lo hay, donde los guiris puedan bajar, pedir su información, tenerla. Pero por lo menos recuperar el sitio. Yo supongo que tendrá un montón de humedad, pero también es cierto que a día de hoy se pueden arreglar las cosas. Claro que sí. Bueno, Javi, se nos ha ido el tiempo. ¿El negocio familiar lo sigue llevando? ¿Tú sabes algo de la familia? A día de hoy no lo sé, pero seguramente, bueno, llega un momento en el que está muy repartido. Empieza a tener muchos accionistas y es muy posible que, bueno, obviamente las compañías continuaron. ¿La transatlántica existe? ¿Sigue existiendo? La transatlántica yo creo que a día de hoy no. Yo no sé si heredó la transmediterránea es heredera de la transatlántica, la verdad es que no lo sé. Pero la mayoría de las compañías, bueno, por ejemplo, la de Ferroviarios del Norte, a día de hoy está integrada en Renfe, ¿no? Pero son compañías que fueron pasando de accionistas en accionistas. Pensemos que no es lo mismo la empresa del siglo XIX que la empresa del siglo XX y que a día de hoy muy pocas empresas tienen una cabeza visible. No, pero por ejemplo, él no tuvo descendencia, ¿no? No, no tiene descendencia, ha pasado. Pero sus hermanos, sí. Tiene hermanas, él tiene hermanas, no tiene hermanos. Pasaría seguramente a sus hermanas y a sus tíos, a sus sobrinos. Pero claro, al ser hermana han cambiado de nombre. Han cambiado de nombre, claro. Bueno, pues querido Javier, ¿con qué nos vas a sorprender y hacer disfrutar la próxima semana? Pues no lo sé aún, ya veremos. A lo largo de la semana seguro que algo salta. Bueno, pues Javi, muchísimas gracias. A vosotros. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete! 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 El punto final a esta mañana, miércoles 23 de noviembre. Lo han pasado bien en nuestra compañía, todavía no nos vamos, ¿eh? Vamos a escuchar esta canción. ¡Suscríbete! 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 Hasta mañana a las 11 de la mañana, aquí en el 92.8, si nos escuchan por la radio, en hondacadiz.es por internet o en hondacadiztelevisión. Los saludos desde el control de José Luis Graña y aquí en el micrófono de Manoli Lemos. Muchísimas gracias, sean felices. Mañana les esperamos. Hasta entonces. ¡Suscríbete!